El primer lugar de la Academia ¡Eres tú, la luz! ¡Faula! ¡Alexis! ¡Foxyri, Catóbal! ¡Eferesta, Caruana! ¡Fina, Fernanda! ¡Tambuaria, Celana, Marín! ¡Fina, Fernanda! ¡Carlos, Eina! ¡Fina, Fernanda! ¡Fina, Fernanda! ¡Fina, Fernanda! Mis maletas Y sacar Mis sentimientos Y resentimientos Todos Hacer limpieza Al arremario Borrar rencores De antaño Y angustias Que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan Pequenitas Dejaré de ser Niña Para ser Mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz Mi coraje Entregarme A lo que creo Y ser siempre yo Sin miedo Bailar y cantar Por hábito Y me declaro En pensión Puro desarraigar Mis secretos Dejar y de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Mi libertad ¡Gracias! 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 Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad En la academia lo vas a lograr La academia, rompe tus cadenas La academia, rompe tus cadenas La academia Bienvenidos, esto es La Academia Qué gran momento acabamos de vivir Cuánta magia, cuánto talento y cuánto corazón en un mismo escenario Qué maravilla arrancar esta edición que rinde homenaje a la academia en sus primeros 20 años Rodeado de mis compañeras De la primera generación Mi querida Buenolí Mi querida Nadia De la segunda generación Mi querida Dulce López Eres de la tercera Eres de la tercera Muy bien, perdón, perdón, perdón El absoluto triunfador Mi querido Erasmo Catarino Representante de la cuarta generación De la quinta Un gran cantante y compositor Mi querido Samuel Castelli La bellísima cantante y conductora Mi querida Alex Garza De la sexta generación De la séptima Mi querida Mi querido Sebastián Martín Gasse Y la ganadora Giovanna Paz Y ni qué decir de la bella Y triunfadora De la octava generación Esmeralda Ugalde Bravo El campeón De la novena Mi querido Eric Sandoval De la onceava generación Alexis Cristóbal Y por supuesto La ganadora Desde Guatemala Paola Chuk Bienvenidos, bienvenidos Y de la doceava La ganadora Dalú con su pequeña Luna Y el talentosísimo Dennis Arana Además Estos son los 16 aspirantes A formar La decimotercera generación De la academia Quienes por cierto Tienen una madrina De lujo La ganadora De la primera generación Mi querida Miriam Montemayor Cruz Miriam ¿Qué se siente Ser la madrina De esta generación Y estar de regreso En este escenario? Me siento muy feliz De estar en el escenario Que me vio nacer Que nos vio nacer Como primera generación Hace 20 años Y bueno Ahora como madrina De esta decimotercera Generación de la academia Wow ¿Te acuerdas Cuando estábamos Bien chamacos Miriam? Cuando estábamos morros Como tú dirías Hace 20 años Wow Estamos igualitos Estamos igualitos La verdad que sí Bueno pues arranquemos Vamos a arrancar Juntos con esto Esto es